Aplausos 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 Si, si, si Estoy viviendo un momento sumamente orgánico Aplausos 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 Tus emoticones me emocionan de verdad, por fin me encontré en la novia, nos comunicamos mucho, el verdadero no es todo digital. Yo sé que tienes muchos seguidores y me gustan, soy yo la principal, te encuentras tus votos y lo que haces por estar atrás. Te amo, es hora de conocernos de verdad, y en el bastón le respondió y ella no me pudo contactar, con el Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, entonces ella se arrechó y lo bloqueó, sin que él pudiera votar que fue lo que pasó. No te veo ni escucho, ya te he chacado mucho, es que me quedé sin electricidad. No hay nada en el equipo entre tú y yo, y yo no sé cómo fue que pasó, tal vez la iguana o un avestruz, no hay luz, no hay luz. No hay nada en el equipo entre tú y yo, y yo no sé cómo fue que pasó, tal vez la iguana o un avestruz, no hay luz, no hay luz. No hay nada en el equipo entre tú y yo, y yo no sé cómo fue que pasó, tal vez la iguana o un avestruz, no hay luz. No hay nada en el equipo entre tú y yo, y yo no sé cómo fue que pasó, tal vez la iguana o un avestruz, no hay luz, no hay luz. No hay nada en el equipo entre tú y yo, y yo no sé cómo fue que pasó, tal vez la iguana o un avestruz, no hay luz. No hay luz, no hay luz. Es Guillermina.